Comunicado a la opinión pública, recibo con dolor a nivel personal las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa. En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y retero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera inmersal, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales. Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Para tal efecto, le he otorgado poder a algún juez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente. Por otro lado, continuaré decididamente con la agenda presidencial. Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra las formas de corrupción, y el gobierno continuará sin distracciones de su tarea y compromiso por una Colombia mejor. Colombia, potencia mundial de la vida presidencial de la República Gustavo Petro.